Agradeces a Dios cuando tienes victorias y aún en las derrotas también agradeces a Dios. En este Salmo vamos a hablar acerca de ser agradecidos. Bien, en el Salmo 18, siempre a la luz de los Salmos, mira cómo comienza este Salmo. Es algo interesante. Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad, es mi escudo y me da la victoria. Como el Salmo es muy largo, vamos a ir tocando ciertas partes. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Mira, mira esta parte. Este nos refleja, este muy seguramente es un rey el cual acaba de venir de una victoria. Acaba de derrotar en ese contexto de ejército, de rey, de que vence la batalla. Le dice este salmista, yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Mira qué interesante es esta parte en la cual nos demuestra la relación que tiene este hombre con Dios. Y aquí es un punto para que nosotros reflexionemos. ¿Cómo está mi relación con Dios? Puedo decir con estas palabras y mira cómo comienza. Yo te amo, Señor. Amamos al Señor. Cumplimos, como dice el primer mandamiento. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Amamos a Dios. Es decir, yo creo que este hombre, por estar agradecido, le expresa su amor a Él. Yo te amo, Señor. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Es mi libertador y es mi Dios. Le demuestra todo lo que es Dios para Él. Es decir, la relación que tiene con Él. Y le dice, es mi escudo y me da la victoria. Todo eso es Dios para Él. Ahora la pregunta que te hago a ti, hermano, es, ¿qué es Dios para ti? ¿Es tu amor? ¿Es tu refugio? ¿Es tu roca? ¿Es tu fortaleza? ¿Es tu escudo? ¿Es el que te da la victoria? Muy interesante sería ver cuando estamos en la derrota también. ¿Será que también es mi roca, mi fortaleza, mi escudo? ¿Y es el que también está ahí? Pues obviamente Dios está ahí. El detalle es aquí, primero, lo que nos impulsa y nos motiva y exhorta. El salmista es a tener una relación profunda con Dios. Y segundo viene y dice, invoco al Señor que es digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. La experiencia de liberación en la cual las aguas de la muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban, las redes de la muerte me cercaban, ante mí estaban tendidas trampas mortales. En mi angustia yo invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Mi clamor llegó hasta sus oídos y desde su templo oyó mi voz. Tembló la tierra y se estremeció. Se sacudieron las bases de los montes que temblaban con sólo ver su furor. Comienza a explicar la experiencia que tuvo este hombre que se encontraba acorralado, que no encontraba salida. Y comienza a explicar la liberación, la manifestación de Dios, en la cual Dios responde en ese momento. Porque dice, invoqué al Señor y en ese momento las aguas de la muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban, las redes de la muerte me cercaban. Mira toda esa, ¿cómo lo podemos trasladar a nuestra vida hoy en día? A lo mejor si yo tengo una enfermedad, si estoy pasando por una crisis, si estoy pasando por cuestiones de depresión, ansiedad, insomnio, a lo mejor estoy pasando situaciones económicas complejas, aquello que me robe la paz, y entonces no encuentra salida. Este hombre no encontraba salida en ese momento. Estaba atrapado en toda esa situación y lo que dice este hombre es que invocó al Señor. Hoy Dios quiere que tú invoques al Señor en medio de esas situaciones para que Dios, que es libertador, para que tú le des gracias. Agradecele a Dios en esos momentos, en esas situaciones, porque Él ayuda, porque Él está con nosotros, porque Dios, este es el siguiente punto, porque Dios actúa, porque Dios ha obrado grandemente. Ese es Dios que siempre obra. Y dice más adelante, versículo 18, Me libró de enemigos poderosos, de enemigos más fuertes que yo. Mira qué interesante, si se nos asemeja nuestra vida. A lo mejor ahorita tus dificultades, tus problemas, sientes que son más fuertes, o como lo diríamos, nuestras cargas, nuestra cruz, sentimos que pesa más. Pero mira lo que dice ahí, Me libró de enemigos poderosos, de enemigos más fuertes que yo. Ese es Dios. En la lógica de Dios, si tú no tienes fuerzas, Él te las da. Si tú no encuentras refugio, Él es tu refugio. Si tú no sabes qué hacer, por eso el salmista comienza con esas palabras, Yo te amo, Señor, mi fuerza, es mi roca, mi fortaleza, es mi libertador, es mi Dios, es la roca que me da seguridad. Hoy Dios quiere que te asegures, que estés seguro en Él, que hoy sientas que aunque estén enemigos más fuertes que tú, Él puede ayudarte a derrotar. Porque ese es Dios. Me sacó a un espacio abierto. Me salvó porque me amaba. Mira cómo responde Dios. Ese es Dios quien, obviamente en este contexto de victoria, piensa este hombre en esa parte de la retribución, porque Él actúa bien, entonces Dios lo está bendiciendo. Aunque sabemos que Dios nos está revelando continuamente, sabemos que no podemos en ningún momento pensar, pues esto es en el contexto de una batalla, pero en el contexto, acordémonos que el Antiguo Testamento y los Salmos los tenemos que siempre ver a la luz de Jesús resucitado. Y en Jesús resucitado, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que actuar en el bien, que Dios, que tenemos que tener esa relación con Dios, que Dios nos libera, que es Jesús el que obra, el que actúa. Y por eso dice más adelante, el versículo 25, Por eso me retribuye según mis méritos, según mi pureza, que sus ojos ven. Con el que es fiel, tú te muestras fiel. Si alguien no falla, tampoco tú le fallas. Con el que es sin doblez, tú eres leal, pero pillas al hombre si es tramposo. Contigo acometo, bueno, dice el 29, Tú haces Señor que brille mi lámpara, mi Dios ilumina mis tinieblas. Mi Dios, su proceder es perfecto y su palabra es a toda prueba. Él es un escudo para cualquiera que se acoja a Él. Él es un escudo para cualquiera que se acoja a Él. Él es recto, Él es leal. A pesar de que nosotros nos alejemos, Él sigue amándonos, Él sigue estando con nosotros. Y por eso nos invita. Es un Dios que me reviste de fuerza, un Dios que allana mis caminos, asemeja mis pies a los de la sierva y me hace estar de pie en las alturas. Tú me das tu escudo de salvación, tu mano me sostiene, tus favores me agranda. Ese es Dios que hoy se quiere quedar con nosotros. No podemos actuar igual. Debemos de saber que Dios siempre quiere que nosotros actuemos, que vivamos en el amor, que vivamos en la gracia, que vivamos en su misericordia, que vivamos en la bondad. Por eso, al final, el salmista dice, Oh Dios, que me concedes el desquite y colocas los pueblos a mis pies, que me libras de mis enemigos y me encumbras por encima de mis agresores. Tú me salvas de la gente violenta. Por eso, te ensalzaré, Señor, y en medio de los pueblos cantaré tu nombre, tú que a tu rey das victoria, tras victoria, y sigues con tus favores a tu ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ese es Dios que al final está con nosotros. Que en este día tú puedas experimentar, fortalecer esa relación con Dios. Segundo, que puedas experimentar la relación de liberación que hace Dios. Que Él actúa, que Dios actúa porque Dios ha obrado bien, porque Dios quiere estar contigo, porque eres hijo de Dios. Vamos a orar en estos breves momentos para que sea Dios Todopoderoso el que se quede con nosotros y le pidamos a Dios que seamos agradecidos en todo momento. Agradece, Señor, agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das. Tú que eres, te quiero expresar que yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi seguridad, tú eres aquel que está conmigo en mis victorias, tú eres mi Dios, tú me das la victoria. Te pedimos, Dios, que hoy vengas a manifestarte en nuestras vidas. Ahí donde sentimos que no hay salida, donde vemos que todo está de una forma no como quisiéramos, no vemos claro a lo mejor alguna enfermedad, alguna situación hoy, Señor, aquello que me está robando en estos momentos la paz. Sé tú, Señor, mi libertador. Actúa en mí, en mis situaciones para que puedas salir de eso. Bendícenos desde ya, Señor, y obra en mi vida, en la de mi familia y todo aquello que hoy te quiero presentar. Ayúdanos a vivir en el amor, a vivir en tu misericordia, a ser, a tener esa bondad con los demás también, para ser, para exaltarte, Señor, y para que siempre yo pueda darte la gloria y la honra en toda mi vida y en cada situación en la cual tú te manifiestas. Gracias, amado Jesús, bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Recuerda, querido hermano, siempre hay un salmo a la luz del cual Dios puede hablarnos. Amén. 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 Amén.